Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha de Batero TV. En los últimos tiempos se ha puesto de moda el fideicomiso. Recientemente anunciaron un fideicomiso para la planta eléctrica. Planta que ha sido un escándalo en la República Dominicana. Por la inversión y por la supuesta sobrevaluación. Hasta ahora no se ha investigado nada sobre qué pasó con esa construcción. Esperamos que algún día se pueda determinar. Pero lo que sí estamos seguros es que fue con dinero público. Y ahora con esta nueva modalidad de fideicomiso o de alianza pública y privada. Todo se quiere disfrazar. Y hay muy poco que están hablando toda la verdad. Este fideicomiso ha recibido el rechazo de la población. Porque usted busca en la población normal y le pregunta qué es un fideicomiso y no le pueden dar explicación. Pero tampoco el Estado se ha encargado de educar a la población sobre este nuevo término de fideicomiso. Han enviado al Congreso el proyecto y esto ha recibido el rechazo de líderes que piden explicación cómo va a funcionar esto. Porque esta empresa que he deletado no puede ser cedida a manos particulares si todo no está bien claro. Da pena que antes se criticaba tanto esta empresa y que había un improperio en contra de lo que lo administraban. Hoy se quiera ceder buscando esta fórmula. El Estado dice que no será vendida, pero debe aclarar cómo consiste, quién van a ser los dueños del fideicomiso, qué beneficios tiene el Estado, cómo participa la gente. Porque lamentablemente solamente los grandes participan en esta actividad. Y el pobre no tiene oportunidad de pertenecer a ese fideicomiso. Entonces tiene que haber una fórmula que le permita a la población, si quiere ser parte del fideicomiso, que pueda hacerlo a través de su ahorro, a través de su idea. O sea, el Estado debe aclarar bien cómo va a funcionar este fideicomiso, porque la gente lo que ve que donde quiera que está esta modalidad se ve, aunque no sea así, como una forma de privatización. Y esta planta, que le ha costado millones al pueblo, debe seguir en manos del pueblo. No se puede ceder a ningún grupo empresarial, simplemente debe ser administrada a través de lo que llaman el fideicomiso o de una licitación internacional, porque la planta sigue siendo estratégica para el país. Recuerde que un país sin luz es una selva con gente adentro. Y todas las empresas eléctricas casi están en mano privada. El Estado debe garantizar las empresas estratégicas para el desarrollo del país. La electricidad, el agua, la recogida de basura, son cosas que no se deben... La educación, la salud, son cosas que deben permanecer al lado del pueblo. Bueno, hemos visto al presidente que se le ha preguntado sobre esta situación y parece que los ánimos no están bien, porque ha preguntado, ¿cuál contrato? ¿Cuál contrato? Cuando lo que se debe explicar a la gente, ¿con qué se come el fideicomiso? ¿Quién son los que van a administrar eso? ¿Cuál es la participación? ¿Cuál beneficio tiene el pueblo? Porque hasta el momento, esto no ha caído muy bien en la población dominicana. Que esperaban que aquellos que criticaron esto, buscaron una fórmula para que el Estado siga siendo el propietario y buscarle solución al problema eléctrico. ¿Cuál es la participación?